Hola a todos, ¿cómo están? Espero que bien. Yo soy Andrés Ará, y soy director de Rumbos LAB, Laboratorio Artístico Vocal, junto con Audrey Pernell. Y en esta ocasión quisiera compartir la experiencia y ciertas reflexiones que tuvimos de nuestro taller de improvisación vocal que tuvimos esta semana. Particularmente hicimos la clase de SCAT. Bueno, este taller en general nació de la necesidad de Audrey y mía de poder buscar una instancia para poder entregar ciertas herramientas o ciertos elementos de improvisación vocal, de cómo explorar la voz. ¿Por qué es importante la improvisación vocal para nosotros, primero? Yo creo que en tres aspectos para mí y para Audrey. El primero es, nos ayuda a poder prepararnos vocalmente, ¿no es cierto? A prepararnos, ya sea para un concierto, o para una obra, o para una conferencia, o cualquier cosa en donde tengamos que ocupar la voz de forma más extracotidiana. Primero, a evaluar cómo está nuestra voz, cómo está nuestro ánimo, cómo está nuestro cuerpo. Si hay tensiones en el cuerpo. Utilizamos ciertas dinámicas de improvisación para poder identificar el sonido que sale y para poder, quizás, desde el sonido que sale, el sonido que está cómodo, cómo vamos a llevar a una sonoridad deseada, a la nota deseada, o a la inflexión del texto deseado. Como preparación vocal. En segundo término, también es importante la improvisación vocal para explorar espacios nuevos. Generalmente uno no tiene mucha, como profesional de la voz, en el caso de los profesionales de la voz, no hay muchas instancias donde nos demos el tiempo de poder abrir espacios nuevos. Muchas veces creemos que nuestra voz es como está, y es como es. Por medio de la exploración vocal, y con ciertas dinámicas de improvisación vocal, podemos abrir espacios nuevos, nuevas sonoridades, que no sabíamos que a lo mejor teníamos. Y en ese sentido nos entregamos un poco al misterio de la voz, porque la voz cambia todos los días, por lo tanto, todos los días hay posibilidades de encontrar espacios nuevos. Que encuentro muy importantes para poder tener muchos más puntos de vista de dónde abordar, o una canción, o un texto, o un concierto, o un trabajo experimental, por ejemplo. Y punto tres, también sentimos que es importante la improvisación vocal, principalmente en escena, como objeto artístico, como un producto artístico. Encuentro bastante interesante ver una presentación de improvisación vocal, y cómo refinar este acto de improvisación. Entonces, por eso sentimos que la improvisación vocal ocupa un rol bastante importante, por lo menos en nuestras vidas, y también ofrece una posibilidad bastante grande para los artistas vocales de desarrollar mucho más herramientas, y de encontrar también su sonido. Y particularmente esta clase pasada la dedicamos al SCAT. Y si bien en el SCAT, en un principio a mí me daba bastante miedo un poco abordar el SCAT, porque tiene que ver con un lenguaje bastante específico, que viene desde el Jazz, en donde hay un desarrollo bastante virtuoso y complejo de la armonía, y de cómo mezclar con los instrumentos, etc. Estaba bastante interesado en dar ciertos principios de la esencia del SCAT, de dónde salió, de dónde viene, como una forma para poder abrir espacio, abrir imaginativo, para seguir explorando con la improvisación vocal. Y básicamente viene desde los comentarios que se hacían los músicos después de los conciertos, de las tocatas, de ciertos solos. Por ejemplo, uno decía, a mí me gusta este solo, me gusta esta parte donde tú hacías... Hoy sí, en esa parte yo hice... Partió como una especie de diálogo, y como de broma, para relajarse después de los conciertos, y después comenzó a tener más vuelo y empezó a llevarse al escenario, a la canción misma. Y de ahí empezaron a venir los grandes cateros, que desarrollaron esto ya como un lenguaje propio. Pero básicamente quiero rescatar la esencia un poco. La improvisación vocal llevada a la sensación del instrumento. ¿Cuál es el instrumento que nos seduce? ¿Cuál sería la esencia del instrumento? ¿Qué cuerpo tiene ese instrumento? ¿Qué sonido? ¿Cómo sonaría? Entonces hay un trabajo como de exploración también corporal y vocal e imaginaria bastante interesante. ¿Cómo aproximarnos desde la musicalidad del instrumento hacia la voz humana? ¿Cómo ponerle humanidad a este instrumento? ¿O cómo ponerle cierta característica de instrumento a lo que queremos decir? A lo que queremos decir como personas. Ya sea por sonidos, efectos vocales, o idioma inventado, etc. Entonces vimos improvisaciones bastante interesantes. De gente que no necesariamente tiene todas las herramientas musicales o de lenguaje jazzista para poder scatear. Y principalmente vimos, sin embargo, vimos cosas bastante interesantes. Entonces, frente a eso yo me he visto en la obligación de buscar ciertos referentes que se los voy a mandar por Facebook. Podemos ir a publicar un video por semana de distintos referentes del scat. En distintos aspectos. Porque hay distintos tipos de sonoridad, hay distintos tipos de scat. Dependiendo de cómo se aborde. Hay scats que aluden mucho más a lo musical. Hay otros que comienzan a involucrar ciertos efectos vocales. Ciertos efectos también emocionales. Hay otros que empiezan a involucrar ciertos elementos como de personificación. Cosas donde la imaginación ahí cuenta un papel muy importante. Entonces hay varias cosas interesantes en YouTube. Como hay tantas cosas importantes, yo voy a seleccionar. Y dedicado especialmente a nuestros estudiantes que nos vienen a ver todos los fines de semana. Y que a pesar del cansancio vienen igual y entregan su mejor energía a la clase. Les vamos a presentar todos estos videos. Un video por semana, así que estén atentos. Y bueno, sigo agradeciendo todas las visitas por Facebook. Y no se preocupen que van a venir más sorpresas. Más videos como este. Así que estén atentos. Chao.